¡Hey que tal gente! ¿Cómo están? Yo soy Percifer y vamos a reaccionar a ¿Qué Eribío? de Benny y el Patrón Producido por Big Caillou, vamos a ver qué tal está esto Y oye que me traña, mami en tu cama, ya que te toca Go, a ver, a ver, a ver, ¿Qué Eribío? Y otra vez, este vehículo blanco realiza peligrosas maniobras en la avenida Costanera de Frente Arenas Pero, ¿qué hablará con él? Sin patente, que incluso fue seguido por un vehículo de seguridad municipal Nunca le iba a alcanzar a... Los piques, los reales piques ¿Dónde andamos? No escucho tu nombre ¿Qué Eribío? ¡Ajate! ¿Dónde andamos? No escucho tu nombre ¿Qué Eribío? ¡Ajate! Oh, comienza misterioso, me gusta Me gusta cuando los beats así te dan ese vibe Buen intro, definitivamente me gustó el intro Pero me hizo, literal me estuvo atrapado Me imagino que ahorita va a reventar por ley Pero me estuvo atrapado, mira, un minuto bien atrapado ¿Qué Eribío? ¡Ajate! ¿Destras de tus tíos tú te escondes? ¡Que guapo, te reaí! ¿Ajate, a donde? De mole con te ote y me onde ¿Qué Eribío? ¡Ajate! ¿Qué Eribío? ¡Ajate! Te de cálpe ¿Qué guapo, te reaí? ¿Ajate! De mole con te ote y me onde Bueno, está bueno, definitivamente me gusta O sea, es una terminación muy chilena ¡Qué río! Pero, o sea, es pegajoso ¡Qué río! ¡Ah! ¿A dónde? O sea, está bueno, me gusta O sea, tiene la actitud con la que está cantando También está ahí acá Es como que a los que se viven la película Le dicen tal No te hemos escuchado O sea, no la peyes Fantasma, dice Pero acá están metiendo pollitas Porque están contando como que cogotearon a alguien Mira Y te fuiste cogoteo por pollo Ahí sí me agarraron, ¿ah? ¿Qué significa te fuiste cogoteo por pollo? Este coro se puede ir súper, súper viral Me parece que está como que súper creativo ¡Cabú! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué! ¡Qué, qué! ¡Qué, qué! ¡Qué! ¿A dónde? Detrás de tu tío ¡Tú te escondes! ¿Qué huevo te enredáis? ¿A dónde? ¿A dónde? Demolescó, te vos dime dónde Bueno ¡Pero chucho de tu mare! La nada va a cruzarte Le chato el disco pares Al hijo de la perra Café, déjeme pares Millonares, contares Caro como McLaren ¡Aaah! No esperé que la entrada ha sido fuerte Pero me gustó, ¿ah? Digo chucho... Otra, 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 otra ¿Dónde? ¿Qué edificio? ¿A dónde? ¿Détrás de tu tío? ¿Tú te escondes? ¿Qué huevo te enredáis? ¿A dónde? Demolescó, te vos dime dónde ¿Dónde? Perro chucho de tu mare La nada va a cruzarte Le chato el disco pares Al hijo de la perra Café, déjeme pares Millonares, contares Caro como McLaren Andan en la vereda Pa' que la mano se da Ustedes caminan solo Pa' que el piño se enrea Publicate en los trámites Los tuyos te datean Va a trámites, este soy Y vos sé que estamos afuera Quieren darle corte Que corte Ustedes quieren dar Andan entero fome Se supone que ustedes andan vagán Estas ya las comen Los problemas Por la red de alumbran Le llegamos al toque Ni avisamos Y que ampa la caga Oye Cayu, calmado, calmado Siento que el coro está súper efectivo Con las palabras que hice Los dos se chandearon muy bien Me gustó la entrada de ambos Está bueno el tema O sea, el beat también tiene un sonido como Como un... Que no sé, son unos bells Pianito no diferencia bien Pero suena bacán O sea, le da ese misterio al beat Y también lo pone medio malandroso Y creo que la velocidad del dembow Lo hace más comercial ¿Entiendes? No es habitual en la calle Cortando pales Andan en la misma esquina Culia No se me comparen Tiran una web Y a me los peo En pañales Sus causas enteras Perquín su ficha Pa' que no vale ¿Qué eris fijo? ¿A dónde? Detrás de tus tíos Tú te escondes ¿Qué guapo te re hay? ¿A dónde? Demole el corte Vos dime dónde ¿Qué eris fijo? ¿A dónde? Detrás de tus tíos Tú te escondes ¿Qué guapo te re hay? ¿A dónde? Demole el corte Dime dónde Buen tema Buen tema Me gustó La verdad que sí Estuvo bien bacano Eso me gusta Cuando tienen los temas Cosas Diferentes Algo Un plus Por ejemplo Esta frase Que eris vio ¿A dónde? ¿Cómo lo canta? O sea Me gustó La verdad que el corte Estuvo bueno Me gustó también Los chanteos O sea Los agresivos Todo el tema Estuvo Puncho Estuvo fuerte Estuvieron dándole Y nada Lo sentí corto El tema Mira casi Tres minutos Así que eso Estuvo súper bueno Nada El vi también Estuvo muy criminal Vi que cayó en la casa Así que ¿Qué eris vio? Vení con el patrón Estuvo muy duro Este temita ¿Qué eris vio?